Venimos como Poder Legislativo, primero desde la Presidencia, como así también legisladores de nuestro espacio político y de otro espacio político también vienen trabajando conjuntamente en el interior de la provincia con los 93 delegados comunales. Es como un complemento que venimos haciendo de la tarea que hacen con el Poder Ejecutivo y hoy he tenido la posibilidad de recibirlo a Juancito Brandán, comisionado comunal de Los RALO, donde me han contado el trabajo que han venido haciendo por el tema de la pandemia, las obras de infraestructura que con mucho esfuerzo vienen haciendo con la ayuda del Poder Ejecutivo Provincial. Viendo la actualidad de nuestros trabajos que se está haciendo en medio de esta pandemia y también viendo la situación de una fundación que está trabajando conjuntamente con la Comuna de Los RALO, que es la fundación apostando por un futuro. De ellos nos contaron las distintas actividades que han venido realizando durante la pandemia, también de aquellos actores intermedios como las fundaciones que tienen una importante labor social y comunitaria dentro de la sociedad. Luego también hemos recibido a la comisionada comunal Claudia Ferrari de Tacos RALO, junto con Carlito Ortiz, un amigo, un compañero, el gobierno de la provincia, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, estamos ayudando y acompañando a los comisionados comunales para que puedan cumplir los objetivos y las metas que cada uno de ellos se ha propuesto para cada uno de su pueblo.